Las cosas que haces Me sorprenden hasta mí Yo te coloco en serio Tú eres así Algo ha pasado Y ha cambiado tu interior ¿A dónde has ido? Has dejado tu corazón En un planeta Prohibido Tu corazón A veces ha parecido Ahora eres diferente Esto no es ciencia ficción Nada te afecta De acero es tu corazón Y no te inmunizas Viviendo una de terror Te has vuelto un sombre En el terreno del amor ¿A dónde has ido? Has dejado tu corazón En un planeta Prohibido Tu corazón Todo me está parecido Ahora eres diferente Esto no es ciencia ficción